La 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 Chau chau adiós, quizá mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chau chau amor, que la distancia nos separe y decida por los dos Chau chau adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor, te digo chau Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé a dos gorriones que soñaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy Chau chau adiós Chau chau adiós, quizá mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chau chau amor, que la distancia nos separe y decida por los dos Chau chau adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chau chau amor, chau 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 amor, te pido que no me culpes Creo que es mejor marcharme Chau chau adiós Y si mañana me doy cuenta, que de ti no me olvidé Yo volveré, si me perdonas vida mía, para siempre te amaré Adiós Adiós amor Yo volveré Adiós amor